Viernes 15 de marzo del 2019, yo sentado aburrido en la clase de lenguaje. Y viene un profesor al que yo ya sabía a qué venía. Y dije, otra vez este campeonato. Cada año en mi escuela hay un campeonato al que todos deben jugar. Y este se divide en tres grupos por cada curso. El primero es conformado por los mejores del curso. El segundo, por los que son medio buenos en el fútbol. Y el tercero, por los pésimos. En el tercer grupo estoy yo. Y me enfurece demasiado que este profesor diga que con este campeonato vamos a encontrar nuestra pasión interior por el fútbol. Y yo digo, ¿qué acaso todos tenemos que tener la misma pasión por el fútbol? No era más fácil escoger a los que sí querían jugar fútbol y hacer de dos o más grupos. ¿Por qué los adultos intentan cambiarnos? Tal vez porque no cumplieron un sueño. O porque la profesión viene de descendencia. Es decir, que la profesión ha pasado por manos del bisabuelo, del abuelo y del papá. Pero me doy cuenta de que ellos nos cambian porque no cumplieron un sueño y se dejaron influenciar por sus mayores. Ese sueño que, por ejemplo, ser artista, lo cambiaron por esas influencias. Y yo digo, ¿por qué nos aferramos a los estereotipos de la sociedad? La Real Academia Española dice que un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de personas. Aumurio Vélez también dice que un estereotipo está fuertemente enraizado en la sociedad y marcando y controlando las pautas de comportamiento de hombres y mujeres. Y así diferencia los modelos de feminidad y masculinidad. A mí me encanta el diseño. Me apasiona el diseño. En mis horas libres me dedico a hacer esto, a crear diseños de ropa. Y me doy cuenta que me apasiona y me gusta demasiado hacer esto. Mi primer trabajo confeccionado fue en el 2017, diciembre, cuando hice dos vestidos para mi hermana y mi prima. Estos fueron presentados en Navidad de ese mismo año. Y yo digo, ¿por qué tenemos que tener ese concepto de estereotipo? Respetemos a nuestras familias y las opiniones de nuestros hijos. Enorgullézcanse de aquella persona que tiene básico, que tiene lo que le gusta. Porque ellos transforman los estereotipos de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.